¿Por qué es tan triste mi corazón? Pues con tu mirada me dices que te vas Solo sé los días que ya no te siento igual Perdona el error que cometí Si tú te vas, solo me quedaré Y en la soledad yo me moriré Si no estás, te pido no te vayas No, por favor, mi amor Quédate junto a mí para siempre Corazón, contigo la felicidad Nunca más te faltará Siempre serás la mujer Que te fuerzas a mi ser Vamos a intentar Y empezar una vez más Si tú te vas Solo me quedaré Y en la soledad Yo me moriré Si no estás Pido no te vayas, no Por favor, mi amor Quédate junto a mí Para siempre Corazón Digo la felicidad Nunca más te faltará Siempre serás la mujer Que te fuerzas a mi ser Vamos a intentar Y empezar una vez más ¡Gracias! Traducido por Marie Arias